¡Muchas veras! ¡Si eso no se arregla, no se arregla! Dice el gobierno que es crecer la economía y es cierto, pero lo que no dice el gobierno es que las políticas sociales y laborales que están ejerciendo los recortes y la austeridad están llevando a este país y a los trabajadores y a las trabajadoras a una situación de mucha más pobreza, una generación del miedo y por tanto, esa riqueza que se crea se reparte de forma desigual, acrecentando cada día más las desigualdades entre los ricos y entre las personas que tienen como único sustento y posibilidad de vida el trabajo. Por tanto, la reivindicación fundamental es trabajo, es empleo y es dignidad de ese empleo que sea un empleo decente. Estudio demoledor y no me cansaré de decirlo ni otra vez, mirando a las compañeras que están hoy aquí, 31% de brecha salarial entre hombres y mujeres, 84 días tenemos que trabajar, nosotras compañeras, 84 días más que el hombre con las mismas responsabilidades para tener el mismo salario. Eso no es justo, no es de justicia social y económica en el siglo XXI. Eso no es justo, no es de justicia social y económica en el siglo XXI. Eso no es de justicia social y económica en el siglo XXI. Eso no es de justicia social y económica en el siglo XXI. Eso no es de justicia social y económica en el siglo XXI. Gracias por ver el video.